Mi linda Serrana Vendame tu amor con el corazón y te haré dichosa Vendame tu amor con el corazón y te haré dichosa Llévame contigo, diosa del ensueño Dame tu cariño, quiero ser tu dueño Vendame tu amor con el corazón y te haré dichosa Vendame tu amor con el corazón y te haré dichosa Vendame tu amor con el corazón y te haré dichosa Ven, dame tu amor con el corazón y llame dichosa